Ay tan lejos Ni una verga le queda buena Ni un ref No hago nada, acá tengo una caja de balas y de placas Toto Yo llevo de las dos Oh y esto creo Acá, 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 dos Mucho gracias ÉXITO Listo Pueden mirarte y yo estoy matando a Cachapu Casi te matan veis Te iban siguiendo Te iban siguiendo Son dos No los separemos Un paso por arriba Está muerto el del auto Está muerto el del auto Hay que darle cara Ha batido uno Voy llegando Ha batido el otro Jorge no hay ahí solo Batido Jorge, batido Batido, batido Cristian Batate No Ahora si Mira el guan se rey yo lo mate yo Anda otro, anda otro, anda otro, anda otro Anda otro, anda otro, anda otro Lo anda siguiendo a mi Se fue para atrás, se fue para adelante Aquí está Por lo menos Muerto Muerto, muerto, igual de acá Muerto, muerto, ya la mate La mate, la mate, la mate Oh, el que hace rescate La va a tocar una, we Bueno, batido Bueno, ando, 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 ando Buena No más gente Había uno que ha... 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 Ahí está, ahí está Te sigo Jorge, voy por la derecha Por la derecha No, no sube, we No, no, tío Mué Mué Fuera Con la espalda los venían esperando Ah, sí Están en la casa que me tiró Es el último equipo, el último equipo Ya Aguanten, aguanten, aguanten Ahora sí viene el otro chido Retiro, no, aguantenlo Toma, toma, toma Acá tengo Rebátense, rebátense Ahí está, ahí está Hay más placas Voy a soltar estas placas Voy a tirar humo Cúbrame un poquito Si viene el gas Hay que avanzar rápido Que se dañe el gas Estamos en mala posición Avancemos, aprovechando que tiraste el drone bomba Buen Avancemos, avancemos, avancemos Está en este edificio Están arriba, abajo Arriba Arriba, arriba Avancemos, avancemos Obviado Que se armen los pinches chingadasas Oh, wow, wow, wow Ya, aquí estoy detrás Acá estoy detrás, aquí estoy detrás Por aquí estaba yo Un abatido, un abatido Tiro el UAB Tiro el UAB Bueno, ahí está acá Ahí tiene que cerrar esta cosa Te lo batiste No, maté No, maté Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vamos, avance Vamos, avance Tenemos uno aquí arriba Y el otro Están batidos, todos muertos Los dos del fondo Son fracos, cuidado Ok, tienes que venir por acá Aguanteme la posición aquí No Como mierda, llevo arriba Por aquí No, para llegar ahí Ah, por acá Para las cajas Aguanteme la posición No, tienes que venir por acá A ver si me puedo esconder un poquito Ya voy a tirar el drone Le pego el saber Oh, me batió Dani, Dani Vienes por acá Vienes por acá Ahí está marcado Acá, Jorge, Jorge, Jorge Por aquí, por aquí, por aquí Ahí hay uno Está cachado en la posición rosa Dani, Dani Está cachado en la posición rosa Yo tengo el con, mira Yo tengo el con térmica Ahí está, ahí está, salto, salto, salto Abatido Acá está el otro Acá está el otro Ahí está Abatido, muerto Listo Buenísima, ganamos Buena Quien de equipo Buena comunitación Dos de ellos que se adelantaron Esta sí que valió la pena Esta sí que valió la pena Nos dimos en la casa el niño Ni una, guay Le vi por a la mano y lo votó Una rola baja nomás Está bien, sí Yo entré por una puerta de abajo Subía escalera y arriba no había puerta, güey Estaba una plancha, culiá Y cuando vuelvo para afuera Me escucho un payaso Que estaba muerto Ahí El Dani, güey Buena, buena Me dice Buena, buena No sé cómo hay franco Que te bajan de malo De esta brisa Que guay Yo no voy a ganar franco Le aguas Traemos un café, Cristian, porfa De nada, pequeñines Tengo ojos en el aire 34 Baja, güey Tengo un café Cochito, padre La cago, güey Bueno chicos, si les gustó el video Pásense por la biografía de mi TikTok Donde van a encontrar un link que los voy a derivar a todas mis otras redes sociales Como YouTube, TikTok, Discord, Twitch e Instagram Pásense, suscribanse que me van a estar apoyando un montón Denle su buen like Y comparten el video para que más gente pueda disfrutar del contenido así como lo hacen ustedes Recuerden que este no es un trabajo, es solo un corte Chao, chao